19.2 volts, 130 amperes, la inductancia en 3. Así se ve, de adelante. ¡Bueno, Olgo! Está ahí uno de mis perros llorando porque quiere comer. Ya le voy a dar. Ahora termino las provetas y le doy. Y esta es la parte de atrás. No estoy muy feliz con la penetración que estoy teniendo. Con la penetración que no estoy teniendo. Bueno. Me voy a ir a 135 amperes. Me voy a ir a 19.5 volts. Así se ve. de adelante está creo que más o menos digna de adelante mi preocupación es la de atrás ok, sigo no llegando a la penetración que quiero, voy a recostar más el ángulo de ataque y después voy a tener una conversación con mi máster de Luchi en vez de ir tan 45 grados me voy a poner más así en vez de estar así me voy a poner más ahí a ver si logro ser más penetrante voy, esta es la número 4, vamos me estoy acercando un cachito más la luz voy van que yo me estoy haciendo sombra con el casco van que irme ahí está la número 4, voy voy a poner más así se ve de adelante yo estoy contento con cómo se ve de adelante ok, ahí estoy llegando a la penetración que quiero ¿ven? ven que ahí se ve la parte de atrás de la costura emergiendo acá en el dorso de lo que estamos haciendo ok, entonces la solución era bajar un toco del ángulo de ataque bien tomo nota vamos con la última a ver si repetimos y mejoramos esto que salió bien en la cuarta ¿qué onda gente? ¿qué hacen tempranito mirando el vivo de probetas? cuéntenme de dónde son y qué es lo que hacen mientras miran este vivo vamos con la número 5 tenemos repasamos la calibración tenemos 9.5 el voltaje 135 el amperaje y la inductancia cerrada en 3 estamos soldando posición 2F 1 octavo de espesor con una separación de 1 milímetro y medio más o menos vamos no me salió tan bonito todo este cordón no es que esté mal pero no está tan parejo como otros y acá la parte la parte de atrás sí se ve más parecido a como quería que se viera ven que ahí sí tuvimos una buena penetración ahí bueno lo voy a considerar como un triunfo genial bueno ahí ya terminamos por hoy probetas de hoy yo creo que ya estamos de esta posición de este espesor la semana que viene vamos a cambiar a otra cosa yo creo que podemos irnos a una cosa más finita podríamos irnos a alguna estructura después me fijo lo que haría acá en el taller para hacer y podríamos trabajar bueno después lo pienso bien y lo hacemos nos vemos entonces en el vivo del martes a la mañana que es el vivo largo y nos estamos viendo ¿sí? genial gente buen fin de semana chau 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 Gracias por ver el video.